En Copiapó se celebró con un tradicional desfile un nuevo aniversario del 21 de mayo, glorias navales que recuerda la hazaña de Arturo Prat, conmemoración del combate naval de Iquique en tierras atacameñas, homenaje del municipio a la Armada, autoridades locales, la primera línea de uniformados vieron marchar a sus soldados. Ha trascendido en la historia una epopeya que considera una cantidad de valores que yo creo que cada chileno lo tiene impregnado en su ser, compromiso, honor, entrega por la patria y eso en cierta medida es lo que nos enorgullece y nosotros como Armada nos sentimos más que privilegiados de ser los herederos y ser los custodios de todos esos valores. Siempre ha sido un motivo de orgullo nuestra Armada, institución hermana, que nació junto con la República, que nos vincula por la creación a través de nuestro padre de la patria, que es el general O'Higgins, y por supuesto que la figura de Prat para nosotros también es un orgullo como ciudadanos, como soldados. La figura de Prat y la gesta heroica de Iquique y Punta Ruesa sin duda permitió justamente ensalzar nuestro patriotismo y lograr que se lograra una movilización de todo el país en favor de los intereses de Chile. Por lo tanto, para el ejército de Chile y particularmente en esta región, para el regimiento cubripo, siempre hacer un honor y un privilegio poder acompañar a esta institución armada de la cual nos sentimos todos tan orgullosos. Desfile, que también contó con una impecable demostración de nuestro baile criollo. La sociedad civil también tuvo su turno. Escuelas de la capital regional se robaron las miradas también al son de su banda de guerra. Mis felicitaciones a la Armada de Chile por haber repuesto la actividad de conmemoración de las gronias navales en la ciudad de Copiapó. Y también mis felicitaciones a todos los colegios que participaron hoy, que rindieron el homenaje, a los clubes de Cueca que le dan realce a este día. Es bueno conmemorar, me han dicho que han conmemorado en cada rincón de la región las glorias navales, por lo tanto eso es muy importante para la gente que desea ver estas actividades en cada uno de los lugares de la región. Un centenar de personas se dieron el tiempo de observar el desfile del 21 de mayo en Copiapó. Homenajes y honores de parte de todos a la leyenda Arturo Prat. En su batalla más épica, Copiapó tuvo su desfile de las glorias navales.